Construida entre los años 1514 y 1550. El exterior de Santa María destaca por su grandiosa fachada, realizada totalmente en piedra de sillería, se articula en tres calles separadas por contrafuertes, siendo la central mayor que las laterales. En el ático encontramos una bala austrada ciega, muy renacentista. El interior actualmente se encuentra prácticamente vacío de elementos ornamentales y de retablos, ya que el templo no se dedica al culto, sino a acoger conciertos y exposiciones itinerantes. Se muestra como un bello salón columnario de planta basilical en la que las tres naves quedan separadas por imponentes columnas de orden jónico, sobre éstas se disponen cinco arcos de medio punto a cada lado. Especial atención tienen las tres armaduras mudéjares que cubren las naves, construidas antes de mediar el siglo XVI. La central es rectangular y muestra una compleja decoración de lazo a base de estrellas de distinto tamaño. Hasta aquí nuestro destino de hoy. Hasta el próximo viaje destineros.